¿Qué pasa con la ciudad de México? ¿Qué pasa con la ciudad de México? Las tres casas quedaron intactas, mientras que la primaria de la comunidad también fue arrasada por la fuerte avalancha llegada desde las zonas altas. El canal de noticias de Nayarit retomó el testimonio de Vladimir Muñoz Valle, quien narró en Facebook que tuvo que llegar a Catita caminando durante horas entre laderas y montes, debido a que las vías terrestres quedaron destrozadas, y también se complicó el acceso por lancha. El huracán Huillá generó una avalancha de piedra y lodo sepultando la comunidad, dejando a su paso desolación, hambre y a las familias sin techo. Aquí viven mis padres y mis hermanos, narró Vladimir Muñoz.